Bueno, ¿qué tal? Esto básicamente es una prueba. Voy a intentar hacer ASMR desde lejos. No sé cómo va a salir, no sé ni cómo va a sonar. Realmente no tengo mucha idea, pero va a ser un vídeo muy cortito porque va a ser como prueba, ¿vale? Voy a intentar hacer movimientos amplios. Voy a intentar eso que haya como, que tenga cierto sentido eso de a ver cómo es ver una persona de cuerpo entero desde lejos y relajante si la voz se escucha bien, ¿vale? Así que, bueno, básicamente vamos a hacer un par de soniditos, movimiento, ¿vale? Un poquita cosa, pero es más que nada un experimento, ¿de acuerdo? Venga, voy a poner una palabra, ¿vale? Una sola, en minúscula también. Creo que va a ser sencilla, ¿vale? Voy a poner, por ejemplo... ¿Qué puedo poner? Voy a poner... Vale. Lo muevo, que esto no sirve para nada. Bueno, pero lo muevo. No sé cómo me reír, tú lo sabrá, pero... ¡Vamos a ello! Voy a... Bueno, por empezar voy a... Voy a... Voy a... No sé cómo me reír, tú lo sabrá, pero... Voy a poner... Mi canal, ¿vale? Mi canal es... Yo creo que estoy escribiendo al revés, pero yo voy a escribir derecho para mí. Y ya, pues... Más o menos, voy a hacer una idea, ¿vale? Mi canal es el siguiente. Y ya, pues mué difféntis. Tres... M... M... En... La carretera. A... S... M... R... A ver... ¿Pero sabéis que tiene un subtitulo a mi canal? Lo sabéis, ¿verdad? Adiós, ¿verdad? Adiós, ¿verdad? Re... La... Ya me cabe. Ja... Fi... On... Recreativo. Re... Cre... A... Tío. Va. Vale. Más o menos se entiende un poco la idea. Vale, quizás ahora lo he escrito un poco brusco. Pero ahora lo que voy a hacer es escribir más... Eh... Minúsculas. Y algo más... Melódico. Melódico. Visualmente hablando, que bien me explico, ¿verdad? Me refiero a que sea más... Menos brusco. Menos movimiento. Que sea más suave, ¿vale? Pues, bueno, voy a hacer una cosa. Voy a escribir. Y a ver si vosotros... Y vosotras... A mi vida es lo que quiero poner, ¿de acuerdo? Eh... Voy a empezar poniendo... Por ejemplo... Vale. En minúscula. Todo en minúscula, ¿vale? Vale. 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 creo que es difícil, ¿vale? Pero he puesto... Suscríbete a mi canal, es difícil o no es difícil, ¿sabéis? Voy a poner una palabra, es larga, tiene tres sílabas y... A ver, larga, relativamente. Tiene tres sílabas y tiene que ver con el ASMR, más o menos, o con los efectos del ASMR. A ver si lo pilláis. Lo voy a escribir, ¿vale? Lo tienes, lo tienes. Yo sé que lo tienes, sí. Efectivamente es cosquillas, simplemente. Bueno, pues... voy a dejarlo en el rotulador. Ya te digo, estos son experimentos. Voy a guardar el rotulador. Y voy a coger otra cosita. Esto lo voy a dejar aquí. Aquí. Lo voy a olvidar, creo, para que... voy a coger otra cosita. Medalla, pero esto no es... Medalla, pero... por algún motivo que pena vale, perfecto os voy a enseñar os voy a enseñar una cosa que es uno de los regalos más especiales que me han hecho nunca que me han hecho nunca todo en este regalo tiene un significado aunque no lo voy a entender pero bueno, la imagen general si la voy a entender sobre todo si sois fans de los juegos de Pokémon y es básicamente esto es mi ficha de entrenador Pokémon se le han quedado algunas piezas pero está igualmente está guapo vale mira 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 me vas a decir se me quedan un poco las piezas pero está guapo vale esto me lo regaló una amiga por mi cumpleaños y me flipo mira estoy sujetando a este porque porque se cae si hay que pegarla de nuevo y tal pero es brutal o sea es brutal voy a dejar aquí es brutal vamos a ver que vale déj Cosme succimos cantando heavy des tu nie cantando Bueno, voy a acercarlo un poco para que lo veáis mejor, pero mirad, mirad, está chuliso. Estoy muy orgullosa de este regalo, me lo hicieron y me encantan. Ahora enseño otra cosa que es que está muy chula. Tiene por aquí esto, me va a dar un poco. Rotuladores de colores, ¿vale? Rotuladores de colores. Los sonidos me encantan, la verdad. Me parece que aquí el plástico hace un sonido súper agradable. Bueno, pues voy a escoger el azul, ¿vale? Voy a escoger una cosilla de aquí que va a ser la que está por aquí. Eh, tenía... aquí está. No sé. A ver, tengo que ver claro ahora mismo cómo de cerca se oye, cómo de fuerte se oye. Así que procuraré hacer el ruido relativamente alto. Espero que salga bien. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ya nos vamos a dejar por aquí y espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo, ¿de acuerdo? ¡Suscríbete al canal! ¡Chau!